Vamos a estudiar, ahora sí, ya por fin, de una vez por todas. Pero ¿cómo ven las implementaciones de esto, eh? Están más chidas, ¿no? Ya cada vez está mejor. Chale, chale. Está muy cagado, eh. Está muy cagado, está muy, muy, muy cagado. Está muy cagado. Tengo una duda. Ya se le olvidó XD. ¿Se le olvidó qué? ¿A quién? Chale, se pasa en verla. O sea, Moreno Di Player, ahí está el chatcito. Ya, y también, pues, dejé de hacer stream en estos días, pues, por obvias razones, ¿no? Tengo una vida y también hago otras cosas que no solo es estar aquí sentado todo el día. Moreno Di Player 11. ¿Allá por qué cuando me suscribo a tu canal hace unos meses no apareció en la pantalla XD? No sé. De hecho, deberían de salir las alertas, pero no sé por qué no salen. A ver. Moreno Di Player 11. Ah, es que no están las alertas. Qué menso. No importa que no hagas stream aún así, veo tus videos. No, no es cierto, no están las alertas. No está la escena de alertas. Qué menso, no la agregué. Ahora sí ya aparecen las alertas. Ups, una disculpa. No estaban las alertas, ¿eh? La escena de alertas no estaba. A ver, está la escena de alertas, redes sociales, chat, cumpleaños, qué más. Chat, redes sociales, último video de YouTube, eso no. Chat, alertas, fondo, también. Cumpleaños. Ya. Ahora sí ya deberían de salir las alertas. También las modifiqué. A ver, este... Saúl Ángel, si quieres, suscríbete otra vez. Que no es mi cumpleaños. No importa que no hagas stream aún así, veo tus videos. Muchísimas gracias, Moreno y Player. De hecho, ya programé videos diarios hasta por... ¿Cuánto tiempo? Por bastante, por bastante. De verdad, ¿cuáles de los siguientes grafos tienen circuitos y caminos de Euler? En caso de así describirlos, en caso de contrario, justificarlos. A chingar, ¿cuál es el camino de Euler? Esto lo vimos en clase. Ajá. No me muero mismo. La 23, aún más con la 24. ¿Cuál es Royal de Clash, supongo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nada más que me paguen y ya. A ver si estás cortando. ¿Cuáles son los caminos de Euler? Quedaría conectado acá con C y quedaría conectado acá con F, ¿no? A ver si estás conectado, se nota como KG. Dice... ¿Grabas tus clases o qué onda? Este... A ver, deja... Yo no te contesto. F no lo puedo pluriar. Este... Pero... Algo así, algo así. Mejor lo dejo acá. Ustedes no ven el contenido de la clase. Rectina de vértices, gráficos completos, KN para N mayor. Ahí arriba 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿No lo vimos? Según yo no. El 24. Esa es la última clase. A ver. Según yo no Pues ni modo ¿Conectados o no conectados? ¿Circuitos y caminos de Euler? Voy a googlear esto Voy a googlear ¿Qué son los circuitos y caminos de Euler? Pongo algo así Cuenta el hack Pues sí, sí A veces grabo mis clases Dice Literal la pregunta me dejó con las dudas Que no sé nada de eso XD Moreno Diplayer 11 Dice ¿Qué es Euler XD? Euler Es Euler En tirad de grafos es un camino euleriano Es un camino que pasa por cada arista Una Solo una vez El circuito euleriano es un camino cerrado Recorre cada arista exactamente una vez Ok Ok Una googleada y ya Ciclo circuito de Euler En un camino de Euler Pongo una diferencia en vida A ver Function F11 Ahora sí Ya pueden ver todos Todo Pasa el hack Pues nada más te pones a grabar Y ya ¿Cuál hack? Ni que nada Te pones a grabar y listo Ya queda Y ya Y ya Y ya Simplemente las grabas Y ya Así como con el programa que estoy haciendo de stream Nada más te pones a grabar las clases Y ya ¿Cómo te encanta el comando, eh? Te gusta mucho el comando speak Allí me voy a cambiar el filtro A ver A ver qué otro está bueno Otro de los que tenemos Está medio decente En los demás ya me veo bien feo yo Vean Este sí me gustó Si fuera mujer sí me lo pondría, la verdad CXD Nos quedamos con el de Pixar un rato A ver Dice En un camino de Euler Con la diferencia que empieza A ver Ciclo de circuito de Euler Es un camino de Euler A ver Ciclo de Euler Lo voy a apuntar para acordar A ver El ciclo de Euler Es un El ciclo de circuito de Euler Es un camino de Euler Con la diferencia que empieza Y termina en el mismo vértice En el mismo vértice Y se supone que solo recorre Los vértices una vez Dado G V Orientado y conexo Sin vértices aislados El camino de Euler es una trayectoria Que contiene todas las aristas de G Y recorre cada arista exactamente una vez Exactamente Corre todas las aristas Solo una vez Ok Va Digo eso no lo dio O tal vez esté ahí En las diapositivas En la teoría Pero pues Nada que una googleada No te salve ¿No? A ver Esta nueva funcionalidad Como que directo a directo Nos vamos sobrepasando Nos vamos innovando Vamos haciendo mejores cosas Y eso me gusta Me gusta bastante Está cool Ok ya Entonces ya Básicamente es eso Camino de Euler Ciclo O circuito de Euler Es el problema De encontrar dichos caminos Fue discutido por Euler Por Leonard Euler Teorema 1 Sea G un grafo O multigrafo No dirigido Entonces G tiene un ciclo de Euler Si solo así es conexo Y todo vértice tiene Grado par Moreno D. Player 11 Dice Discúlpame Pero necesito aprender De Euler Te voy a mutear Moreno D. Player 11 Dice Euler me recuerda A Abdul XD Euler me recuerda A Abdul Ándale 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 Por Abdul El Abdul Que no se llama Abdul Que ya lo bautizaste como Abdul Ese mero Dice Terremoto Sea G un grafo Multigrafo No dirigido Entonces G tiene un camino De Euler Si solo si es conexo Y tiene solo dos vértices De grado impar Diremos que es un grafo Semi euleriano Por eso no lo queremos Ahorita En resumen Llevamos camino A Euleriano El camino Que recorre Todas las aristas De un grafo Una sola vez Pero que puede pasar Por el mismo vértice Varias veces Ah ok Ok Eso es bueno Eso es bueno Mismo vértice Varias veces Pero recorre solamente Las aristas una vez Ok Pero puede pasar Por el mismo vértice Ok 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 Más de una vez Dice Dice Se llama Maxito Ajá No Se llama Alejandro Se llama Alejandro Pero le digo Alexito Alexito Cuando el camino Comienzo Termina en el mismo vértice Termina en el mismo vértice Termina en el ciclo Euleriano Si un grafo Tiene un camino Euleriano Se dice que es un grafo Es Euleriano En el primer caso El camino Comienzo Termina en el mismo vértice Formando un ciclo Y el segundo Termina en el distinto Formando un ciclo Un camino Euleriano Para que sea el primer caso De un ciclo Euleriano Se han de cumplir Las siguientes condiciones El grafo es conexo El grafo es no dirigido Todos los vértices Son de grado par Ok Vamos a ver Vamos a ver si cumple este Grado par Si tiene 4 Grado par Si tiene 2 4, 2 Si tiene 2 Si tiene 4 Si tiene 4 ¿Son de grado par? Si Ok A ver Ciclo Euleriano Vamos a poner Ciclo Euleriano Euleriano Y se tiene que cumplir Varias cosas Vamos a poner aquí Grafo conexo Grafo no dirigido Y ahora nos le voy a poner La flechita Todos los vértices De grado par Se comienza y se termina En el mismo vértice Lo escribo bien Culebro La verdad Una disculpa En el Mismo Ok Si Para el segundo caso Camino Euleriano A ver Esto es para ciclo Ciclo Euleriano Lo de acá Es para camino Euleriano Camino Euleriano No cerrado Se debe cumplir Las siguientes condiciones Grafo es Conexo Grafo no dirigido Ok Estos son iguales A la otra Simplemente Lo hago acá Y lo pongo aquí Conexo Grafo no dirigido Existen exactamente Dos Los vértices Son de grado Impar Todos los demás Vértices Son de grado par Exactamente Dos vértices Ok Ok Y todos los demás Son de par Ok Se comienza Uno de los vértices De grado impar Y se termina En el camino El otro vértice De grado impar De grado impar Y termina En otro vértice De grado impar Ahí está Perfecto Ok 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 Sale pues Ya teniendo Estas definiciones Ahora si podemos Agarrar Estas cosas De acá Qué Y Bien No ok como queriendo lo puedo duplicar y lo puedo poner aquí un chiquitito y vamos a determinar si es o no a ver, grafo con exo un grafo con exo no es un grafo con exo ok es un grafo con exo y básicamente un grafo con exo conectado es un grafo en que todos sus vértices están conectados por un camino o por un semicamino ok todos los vértices están conectados por un camino o por un semicamino entonces si es un grafo con exo un grafo no dirigido efectivamente es un grafo no dirigido ok, todos los vértices son de grado par que serían aquí 4, 2, 4, 4 y 2 y se comienza a determinar el mismo vértice eso vamos a evaluarlo sería eso acá voy para 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 acá si, se comienza a determinar el mismo vértice si no no este es un ciclo euleriano vale, perfecto y ahora vamos con el otro lo copiamos lo copiamos y lo ponemos acá y nos volvemos a copiar esta cosa de acá duplicamos y lo ponemos acá sí, perfecto sí, perfecto a ver es un grafo conexo parece que sí de cualquier vértice puede llegar a los demás sí un grafo no dirigido sí y todos los vértices son de grado par que comienza a terminar el mismo vértice a ver este de acá es 2 este de acá es 3 este de acá es 1 en par este de acá es 3 este de acá es 5 este de acá es 2 este de acá es 2 este de acá es 2 este de acá es 4 este de acá es 3 este de acá es 2 entonces ¿todos los vértices son de grado par? no exactamente dos vértices de grado par y todos los demás son vértices de grado par exactamente dos vértices de grado par Fíjole, eso como que puede Puede variar, ¿eh? ¿Dónde están todos? Bueno, ahora me alegro de saber ¿Dónde están todos? Pero ya se fueron, bro Ya cuando empiezas a hablar de cosas que La gente no entiende Todos desaparecieron, así es, no, pero Me parece que hay cuatro personas Me parece que hay cuatro personas, solamente que no están poniendo nada Seguramente están poniendo atención a todo lo que estoy diciendo Ajá, sí Humildemente yo aquí Gente poniendo atención sobre Teoría de grafos, ¿no? A ver Quiero buscar otra fuente Camino de Euler Quiero identificar un camino de Euler Camino de Euler De Gears Hall Gears Hall Pasos de circuitos Eulerianos Un paso de Eulerianos es un camino que incluye todos los lados Y por lo tanto Todos los vértices de un grafo dado Una sola vez Ok Definición de Eulerianos es un circuito de Eulerianos es un circuito que incluye todos los lados Todos los vértices de un grafo Dado a una Condiciones de un grafo dirigido Gears Sin los vértices Nat Sí ¿Ves? Ahí dice Nat que está poniendo atención ¿Eh? ¿Ya viste? Alguien está poniendo atención Pues yo estoy entendiendo un poco Bueno, más o menos Sí, es que por ejemplo Ya cuando te metes con Con cosas así de Digo Es que ahorita todo de manera gráfica Es sencillo Pero ya cuando Cuando empiezas a aplicarlo Y así Pues ya Está un poco más complejo Ah 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 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 Sí, sí Perfecto Y este que es Oseo de Euler Sí Oseo de Euler 1, 2 1, 2 1, 3, 4 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4 Ok Oseo de Euler Oseo de Euler Sí, sí A ver 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Son impares 1, 2, 3, 2, 5, 6 Son 4 4 3 3 4 6 Ahí hay Dos nada más Justamente dos vértices De grados impares Eso sí se cumple Los datos Un grafo dirigido Un grafo dirigido Un grafo de volancia De entrada A parte Un grafo de volancia Si sientes así Este Un grafo Y si alguien se acuerda Qué bueno Qué bueno que estás entendiendo Bro Alguien se acuerda de Goat Simulator Yo aún lo juego Ala Yo sí me acuerdo Me acuerdo más cuando lo jugaba Hola soy German Pero no Ahorita ya no Ya no lo juego ni nada Ni lo tuve Nunca nada más veía gameplay ¿En qué lenguaje Programas Los grafos en la FAQ? Depende Depende del profesor Algunos profesores Te los pueden pedir En Java Yo los programo en Java Los pueden programar En C++ En C Sharp Y ya Pero Creo que esos son Los lenguajes Que se utilizan Más comúnmente Los profesores Ahí en la FAQ Sería Java C++ O C Sharp Pero los más comunes Son Java Y C Sharp Pero el más El más es Java Ajá Bueno 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 es que ¿Cuáles son los que considero impares? Vamos a decir que este Pues este no es un circuito De Euler Este es un camino Euler Ya no vamos a poner Voy a seguir Voy a seguir investigando Este es camino Euleriano Llevamos camino Euleriano El camino que recorre Toda la lista Primero fue una sola vez Pero puede pasar Por el mismo vértice Varias veces Entonces si Se cumple Solo que Puse más cosas Se cumple Se cumple Un camino Euleriano Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces ya Sabemos que este es camino Euleriano Y dice Creo que Java También se usa Para programación De videojuegos Pues sí Bueno por ejemplo De Minecraft La versión de Java Igual tú puedes crear Tus mods Ahí para Minecraft Sabes programar en Java O modificar algunos Que ya tengan Si encuentras algún bug Ahí lo encuentras Y ya Python no se ve Apenas voy en primero Jaja O Javascript Javascript no se ve Python sí Python sí se ve También También lo ves Pero como es O sea Es muy fácil Yo Se me olvidó que lo vi Pero sí 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 se ve Sí se ve Python Pero tú me preguntaste De dónde se hacían Más los grafos Y todo eso Entonces se utiliza Más Java Y C Sharp Por cómo está compuesto Ya que en Python Es un poco más Más abstracto Entonces ahí ya no tienes Que armarte De las estructuras Tan O sea como que Es más sencillo Al momento de escribir Por ejemplo Lo que son estructuras De datos sencillas Como Pilas Colas Listas ligadas Simples Listas ligadas Dobles Listas ligadas Circulares Listas ligadas O sea todo el tipo De listas ligadas Pilas Colas Y grafos Todo eso Árboles También lo puedes ver En C Y ya Ahí se vuelve Un poco más complicado Por Por todo lo que implica Utilizar C Igual si quieres Este Algo que Si dices que va a hacer Primero Te recomiendo El curso Que hicimos De C Es este de ahí Que espero que sí salga Y ya en ese En ese curso Se ve todo Todo lo que ves Hasta Hasta Segundo año De la De la FAC Entonces ahí Te va a servir Bastante El Code Simulator O Tia Simulator Ándale Moreno De Player Muchísimas gracias Qué bueno que ya no estás Utilizando el Speak A ver Vuelvelo a utilizar A ver si sigue funcionando Eh Que ya extraño tu voz Moreno De Player TQM Ya lo terminé TQM A la madre Jeje Qué bueno Qué bueno Qué bueno que Ya lo terminaste Qué bueno que te Que te sirvió Bueno espero que te haya servido Espero que te haya gustado también Me da gusto Dice En caso de ser así Describirlos En caso contrario Justificarlo Ah pues ya está No Ya definí Qué son Ya justifique Por qué sí Y por qué no Entonces ya está Vamos con el 5 Ahora vamos con el 6 Los circuitos de Hamel Esto no lo vi Profesor Esto no lo explicó En la clase Nosotros no lo vemos aquí Y por qué no lo vemos Gracias por ver el video.